En el 1964 ocurrió un evento que marcó la historia del baloncesto en la isla y es que la selección de baloncesto que representó a Puerto Rico en las olimpiadas en Tokio en 1964 llegó cuarta a nivel mundial y 55 años después el senado de Puerto Rico los reunió y los homenajeó por tan importante logro para la isla. Es un honor tener a todas estas distinguidas personas aquí acompañándonos y que además del recuerdo que ellos se llevan según nos han expresado y que nosotros también guardaremos con mucho cariño la gratitud a todo un pueblo por la gesta durante sus carreras y su aportación al deporte puertorriqueño poniendo el nombre de Puerto Rico muy en alto así que los felicito a todos y muchas gracias por todo lo que hicieron. El líder del senado recibió el balón oficial del equipo con la firma de todos los jugadores. La entrega del balón la hizo uno de sus miembros Alberto Samot. También fueron parte de esa delegación Ángel Caco Cancel, Ángel Conejo García, Rubén Adorno Meléndez, Evelio Droz y Jaime Frontera. Fueron algunos de los jugadores de la delegación de 1964 en la que también estuvo Juan Pachín Vicenç. A nombre de los jugadores, Samot agradeció al presidente del senado por este reconocimiento. La verdad que le vamos a dar al senado de Puerto Rico las gracias inmensas por habernos honrado en esta actividad. Nosotros los atletas vivimos de reconocimiento realmente por las cosas que hacemos dentro y fuera de la cancha. Realmente es inolvidable todos esos momentos que pasamos este grupo por el continente, el occidente de Japón. La trayectoria fue bien larga. Comenzamos aquí en Puerto Rico, luego pasamos a Los Ángeles, a la Universidad de UCLA a practicar. Luego fuimos a Hawái, de Hawái pasamos a Japón. No se ha mencionado hoy nuestro dirigente, Luz Rossini, un gran dirigente que vino a ser patria en Puerto Rico. Realmente de él aprendimos muchísimo. Yo especialmente me hice un jugador defensa por la ayuda que me dio Luz Rossini. Quiero reconocer muy especial al senado de Puerto Rico, al honorable Tomás Rivera Schatz, honorable Larry Selhammer, honorable Henry Newman, por habernos dado esta actividad. La verdad que es grandiosa. Por su parte, el senador Henry Newman, quien fue secretario del Departamento de Recreación y Deportes, dijo que el reconocimiento a los jugadores de 1964 es un momento bien especial y gratificante. Por lo que opinó que ya era hora que se honrara la gesta grandiosa de los 12 jugadores olímpicos. Mientras el ex baloncelista y vicepresidente del Senado, Larry Selhammer, pidió perdón a los jugadores porque en el 2014 no se les reconoció por los 50 años. De paso, recordó que las olimpiadas del año que viene son precisamente en Japón.